¿Qué pasa, perita? ¿Cómo estamos? Nuevo vídeo, nueva reacción. Hoy tenemos a Follone Medicina. Por lo visto ya es el bif, ¿no? A Cecilio. Oficial. Un bif un poco... Un poco extraño, ¿no? Descafeinado... Sí, raro, tío. Yo no sé qué intenciones tendrá y nada, pero es gracioso cuanto menos, ¿no? Ahí que empezó a ser un equivoco porque Cecilio le robó el móvil o algo así, ¿no? A ver, es que es muy random eso. Es que es un bif... Huele un poco raro, sinceramente. Pero que no le invito al concierto... No sé si le invito y le he hecho el móvil o algo así. No sé, yo sé que está en un sitio juntos, no sé si en concierto qué, pero al parecer el Cecilio le robó el móvil, le robó historias riéndose de él, vamos. Que el de robar el iPhone no creo que a Follone, sino en general alguien de la sala. No, creo que a Follone, ¿eh? Porque lo hago hacia la coña de, epa, que me llama Follone. Ah, no, no, que es su teléfono. Pero, sí, pero no parece como raro subir historias, incluso está grabado también como de robar el móvil, porque está por ahí grabado. No es todo como muy raro. Sí, sí. Muy raro, tío. También te digo, ¿eh? No sé en qué cojones encaja el Follone y Cecilio. Para sacar un tema juntos, por ejemplo. No, igual es fuerte. Yo lo veo como muy forzado. Sí, muy forzado, muy raro, sí. Pero bueno, a ver, ojalá sea como un tema. Follone, beef, que creo que empezamos en el canal también parecido, ¿no? Es porque tiene... Sí, hincho, ¿no? Hincho. Igual el tinto así, si no me preocupes. ¿Y esto se llama Medicina? No, yo no he escuchado nada, ¿no? A vosotros, yo no he escuchado nada. Tampoco, no sé ni de qué va. Así que a ver si le tira muy duro mi flojo, vamos a ver. Medicina. Yo he visto, eso sí, Cecilio, una historia que decía como, es buen tema, y eso que me tira el insulto a mí, ¿sabes? Como que él mismo diciendo que era buen tema. Pues venga. Me que me perdonen por mi mal comportamiento. Mejor que este hijo puta, ninguno coja de ejemplo. Le pongo de rodillas como rezando en un templo. Cabrón, tanto está en la calle, yo no tengo sentimientos. Yo no me arrepiento ni aunque me manden pa'l centro. Porque si hago lo que hago, lo hago buscando el sustento. Se ponen todos contentos cuando vuelvo con el fajo. Encapuchado, cara, te pasa algo pa'l trabajo. A mí si me lo baja, me lo baja hasta abajo. De tanto estar la mierda, me he vuelto el escarabajo. Ha sido como raro al principio, ¿no? En plan... Yo de momento, si me dicen que no es un beef... No, así de momento no ha hecho nada de beef, creo, ¿no? Bueno, una intro que... Que no cojas a ese chico de ejemplo, ¿no? O algo así. Sí, bueno, puede ser, sí. Ah, igual esto es referencia a picaquedera, sí. Sí, eso sí. Como que lo acepta. Sí. Está duro, sí, sí. Me gusta la base y todo. Diferente, sí. Diferente, ¿no? Como que tiene el flop tirando aquí. Pero igual, de repente, hay un cambio ahora y le mete beef. Porque si de momento no parece tampoco mucha... Algo un poco más general. Bueno, es una cosa también, que hemos dicho que es beef así, un poquitín sin informarnos. Sí, calentada. O sea, igual no es beef, ¿eh? Sí, sí, sí. Fran, nunca ha sido un callejero. Podría ser nieto Tego porque soy el bandolero. Me creo un legionario en primera línea de fuego. Que vengan los que quieran, yo a ninguno tengo miedo. Les doy un par de calos y los mando pa' Plutón. Tengo los cojones más gordos que King Kong. Reto la oración. Malaikum, salam. Me bajo pa' la calle. Me voy a buscarme al pan. Igual ahora viene el beef. Me voy a buscarme al pan. Me bajo pa' la calle. Me voy a buscarme al pan. Me voy a buscarme al pan. Me voy a buscarme al pan. Se viene ahora. Sí, ahora viene el beef, sí. Un cable extraño. No sé, estas dos partes. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. ¿Sabes lo que me he dicho? Que yo creo que al principio era como un tema así aparte. Era bien el beef, igual. Si no, no tiene sentido. En el principio no tiene nada de tiradera. Una cosa ahora que me he acordado. He visto un tuit de Israel B. Que no sé si iba justo con este. Sí, sí, sí. No mencionaban ninguno. Pero algo así como decía. A ver, ¿por qué le tiras beef a esa persona? Si tú no tienes en sí contra nada de él. Es más, si sois amigos. Como forzado, ¿no? No sé si se refiere a este beef o al de Hincho y a Yax. No sé, pero. A saber, ¿eh? Yo creo que es más reciente a este igual, sí. Sí, puede ser. En general, el tuit era algo así como muy forzado. Como que no te he sentido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Referencias, ¿no? Tiene ya dos, ¿no? La de picanera y boca pesta, sí. Pero, no sé, tío. La veo muy descafrinada de momento, ¿eh? Está guapo. Ah, muy bien. Sí, se supo por encima, ¿no? La tiradera muy soft, ¿no? Como que se guarda cosas por si el otro le contesta. Pero es que es que es que sí que le puede contestar. También, tío, que follón este año ya están tres ya metidas, ¿no? Estuvo al principio con la de Gincho. Sí. Luego hubo otra también, ¿no? Sí, le imitan a las antes fiestas. Y también, tío, ahora mismo que me acuerdo, la de Gincho. También creo que dijimos parecida en el primer tema. Como que era un poco descafinada. Como que no le sacaba jugo del todo. Pero luego la siguiente que sacó. Sí, encima duraba mucho, ¿no? Duraba siete minutos, creo. Duraba, ¿no? Pero que esa fue muy buena. Bueno, luego sacamos con Cusceleta. Pero ya no... Cortada, que Cefilio sea tu nombre. ¿Quieres ser rapero o lo suyo es saber rapear? Otro boca peste que se quiere suicidar. Si solo era un payaso dando lache en los conciertos. Quería ser el matraca, baste fumando revueltos. Te vi con los ojos vueltos y la mandíbula del lado. Dije, wow. Este es loco, un desgraciado. Me dio pena de verte y te abrí la puerta a mi casa. Y cogiste un iPhone viejo para venderlo por matrazo. Búscate una paga, loco, tú te la mereces. Me va a comer la polla tú y la puta de tu jefe. Vamos de cacería, todos los días son martes 13. Problemas de la calle no los resuelven los jueces. Tú estabas echando peches por la calle sin zapatos. Con la mirada perdida he hecho un muñeco de trapo. ¿Qué diría tu madre al verte en esa situación? Solo te voy a dar un consejo. Toma la medicación. Toma la medicación. No te voy a dar medicación. Toma la 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 medicación. Me recuerda un poco, sabiendo que son muy diferentes, como el bif también este de Jumbi y Zetangana, que en cuanto a contenido no decían gran cosa sobre el otro, pero que eran muy melódicas, ¿sabes? Que sonaban muy bien, ¿sabes? Que eran más como canciones buenas. Esto no es lo del Ceci, tío, que tiene un grupo así o una movida hasta de todos presos, o algo así. Sí, mi spade. Oye, o fantasma, ¿no? Un poco. Lo de Scream. Para mí me es cafeinar también. Está guapo. Como tema, bien. Sí, buen tema. Me suena muy bien. O sea, el Foyer siempre va a hacer, o sea, siempre es un tío que ha sido puta madre y se acaba unos temas, pero como bif, yo creo que aquí hay dos posibilidades. Una de ellas, que sea esto un poco, no pactado, pero como muy soft, un bif muy por la cara, que sinceramente, desde fuera, huele un poco raro todo, es como muy extraño. O segunda opción, como que igual se está guardando la munición, ¿no? Yo creo que es eso, porque sabiendo que es follones, ¿sabes? Como que nos extraña que no haya ido, porque él tiene la capacidad de hacerle daño, si quiere. No, a ver si... ¿Cecilo contesta? Vamos a reaccionar. ¿Qué creéis? Ojalá, ojalá conteste. Sí, tío, sí. Yo creo que no contesta, ¿eh? Hombre, que no. Si hace un tema, está hablando de cualquier cosa. Ya, yo creo que... Saca un tema por semana, fácil. Yo creo que, siendo de Cecilo, yo creo que, hombre, su salsa, esto, si es que... Sí, su salsa. el salsa. También digo que, en follones, como ven aquí a Bilbo, yo voy, pero su concierto va a ser una carnicería. Todo a... Todo carnic, tío. Peñita, poco más. Nos podéis seguir por Instagram, como Perrea Urbana, también por Spotify, Twitch, Twitter y TikTok. Comentaos un poquitín qué os parece. Si igual es paranoia nuestra o vosotros también lo veis un poquitín raro o todo, nos lo comentes ahí abajo y si nos falta información también, pues... esperámosla y Peñita, un beso, nos vemos.